En el conflicto Israel-Palestina, el contexto es básico y es justamente lo que está faltando cuando vemos la cobertura de muchos medios. Ahí te van cinco cosas que tienes que saber pero que normalmente se omiten y que son relevantes para tener una perspectiva informada sobre este conflicto. Lo primero es elemental. Esto no es una guerra entre dos países. Gaza es, en realidad, una prisión al aire libre desde hace 17 años. Sus habitantes no pueden salir de sus 365 kilómetros cuadrados. Está cerrada a cal y canto por Israel. La mayoría de sus habitantes, más de la mitad, son niños y no han salido nunca. No solo eso, el 70% de los habitantes son, de hecho, refugiados. La llamada Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, está ocupada por Israel desde 1967 y desde 2007 quedó bajo bloqueo. Esto quiere decir que Israel controla prácticamente todo lo que entra y sale, la ayuda humanitaria, por ejemplo, su espacio aéreo, marítimo, así como dos de los únicos tres cruces fronterizos que esporádicamente pueden utilizarse. El tercero es controlado por Egipto. También controla sus suministros, lo que significa que si el Estado de Israel quiere cortar el agua o la electricidad, puede hacerlo. Lo que me lleva al siguiente punto. Palestina no es un Estado. Desde finales de los años 40, con la resolución de la ONU que dividió al territorio palestino para la creación de Israel, se estableció que habría un Estado árabe y uno judío. Israel sí fundó su Estado. Palestina no tuvo ese derecho. ¿Por qué? Pues históricamente, Estados Unidos ha vetado su constitución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y desde la ocupación de Israel en 1967, además, Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, constituyen el territorio palestino ocupado. Entonces, aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su país está en guerra, la realidad es que no se puede hablar de una guerra entre dos países. Palestina no es reconocido como un país soberano y por lo tanto no cuenta con un ejército o armamento como el que tiene el gobierno de Israel. que, por cierto, es uno de los más poderosos del mundo. Los ataques de la tormenta de Al-Aqsa en octubre de 2023 fueron liderados por el grupo Hamas, no por algún ejército palestino. Entonces, ¿qué es Hamas? Hamas es un grupo político y militar palestino que tiene como objetivo la liberación de Palestina y poner fin a la ocupación israelí de la Palestina histórica. Es considerada una organización terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos y los de la Unión Europea, y considera a Israel un proyecto colonial sionista occidental. Hamas controla la Franja de Gaza desde 2007, después de ganar las elecciones en 2006, y ha llevado a cabo ataques contra Israel en el pasado. Por no contar con un ejército en Palestina, se han formado fuerzas de resistencia en contra de esta colonización, algunas adscritas a partidos políticos, pero que no forman parte de un Estado palestino. Una de estas fuerzas de resistencia es Hamas. Su nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica y en árabe se traduce como entusiasmo. Este grupo no está adscrito a los acuerdos de paz de Oslo, que prometían un Estado palestino independiente y nuevas negociaciones sobre los asentamientos ilegales, Jerusalén, los refugiados y las fronteras. Ninguna de estas promesas fue cumplida. Un vocero de Hamas dijo al Yacira que lo que buscan con estos ataques es que la comunidad internacional detenga las atrocidades en contra de los palestinos y sus sitios sagrados, en especial, el recinto de la mezquita de Al-Aqsa. Para Hamas, el asedio israelí a Gaza y Cisjordania es violencia, y la contraofensiva es una reacción a esa violencia. ¿Cuál? Hay un sistema de apartheid contra toda la población palestina bajo el control efectivo de Israel. El Estado de Israel oprime sistemáticamente al pueblo palestino desde hace más de siete décadas. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional e incluso la Organización de Derechos Humanos israelí, Betselem, afirman en sus reportes que el gobierno de Israel comete el crimen del apartheid o segregación racial en contra de los palestinos y debe rendir cuentas por tratarlos como un grupo racial inferior. El apartheid es una violación al derecho internacional público, una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. ¿Qué otra información consideras que ha sido omitida o tergiversada sobre el conflicto palestino-israelí?